Cuasar TV, las noticias de Michoacán. Confía el diputado federal Silvano Aureoles Conejo que el decreto que emitió el presidente de la república Enrique Peña Nieto para designar a Alfredo Castillo como comisionado para la seguridad y el desarrollo de Michoacán cumpla con todos los lineamientos de ley. No podemos combatir la ilegalidad con más ilegalidad, entonces tiene que estar debidamente soportado el decreto para hacer la designación del comisionado. En rueda de prensa, Aureoles Conejo dijo que ojalá Alfredo Castillo sí cumpla con las expectativas encomendadas y no resulte como el secretario de Seguridad Pública del Estado, Alberto Reyes Baca, que no dio a la entidad los resultados requeridos en seguridad. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. En Tancítaro, ubicado en la sierra occidente de Michoacán, este jueves amaneció medio nublado, pero ni el frío evitó que la gente realizara sus actividades normales. Ahí subieron a la explanada principal de la plaza de Tancítaro los 25 propietarios que fueron despojados de sus propiedades en diferentes épocas y a partir de hoy recuperan sus huertas. Si son tan amables, súbanse para que se distingan todos los que van a tomar posición de sus propiedades. Tancítaro fue el último municipio del 2013 que tuvo la intervención de los grupos de autodefensa y que ahora espera la entrada de las fuerzas de apoyo de la federación para recuperar la seguridad de Michoacán. Con información de Eliseo Caballero Ramírez, informa Cuasar TV. Cientos de integrantes de la sección 18 de la CENTE marcharon de casa a Palacio de Gobierno para protestar contra las reformas estructurales. Para sostener la demanda de ir en contra de todas las reformas estructurales, principalmente contra la reforma educativa. Provenientes de todo el Estado, los docentes que suspendieron clases para acudir a esta manifestación que concluyó con un mitin en la avenida Madero de Morelia, recalcaron también su inconformidad sobre la forma en que fueron desalojados del plantón en la Ciudad de México el pasado 4 de enero. Para Cuasar TV, Sandra Sáenz. El desafío inmediato de todos es en devolver la paz y tranquilidad a los michoacanos para dar paso al desarrollo económico y social de nuestra entidad, aseveró el gobernador Fausto Vallejo Figueroa durante la Asamblea Anual de la Cana Sintra Delegación Uruapan. Aseguró que con el respaldo del Gobierno de la República se reforzarán y atenderá la seguridad no solo a través de las Fuerzas Armadas, sino con un enfoque integral que abarquen los aspectos políticos, sociales y económicos de todo el Estado, aseguró Vallejo Figueroa. El mandatario manifestó que en Michoacán ya estamos a la hora de los hechos y no de las palabras, pues ahora tendrán que hablar los buenos resultados que construyeron con la participación de todos. Con información de redacción, informa Cuasar TV. Los gobiernos federal y estatal tienen como prioridad reforzar y dar continuidad a la estrategia para recuperar y reconstruir el tejido social en la tierra caliente del Estado. Así lo manifestó Rodrigo Maldonado López, secretario de Política Social del Estado, y Jerónimo Color Casca, gerente estatal de Linconsa, durante el acto de afiliación y entrega de tarjetas de los programas Contigo, Compromiso de Todos y de Abasto Social de Leche en Apatzingán. Linconsa, por conducto de programa de abasto social, dota de leche a 1.756 beneficiarios de 707 familias en Apatzingán y se ha incorporado a 5.784 personas al programa Contigo, de las cuales 3.648 son mujeres, 942 adultos mayores, 937 trabajadores, 234 jóvenes y 23 personas con discapacidad. Con información de redacción, informa Cuasar TV. La Secretaría de Salud de Michoacán, a través de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, trabaja en la vigilancia del agua para el uso y consumo humano. El año pasado, verificó un total de 347 plantas purificadoras de agua y 46 fábricas de hielo. De acuerdo con Georgina Jiménez Legorreta, responsable del programa de agua y hielo purificado de la Direpris, los negocios que procesan agua en botella de hielo son verificados mensualmente para constatar que las instalaciones se encuentren en buen estado y que exista mantenimiento y limpieza constante. Con información de redacción, informa Cuasar TV. A efecto de mantener una Morelia transitaria y segura, el Ayuntamiento lleva a cabo un agresivo programa de pavimentación en las arterias más transitadas de la ciudad, como Calzada Juárez, Avenida Periodismo, JJ Tablada y Ramón López Velarde. El Secretario de Obras Públicas Municipales, Gustavo Muriel Armendariz, dijo que en breve se empezará a trabajar también en el circuito Rey-Tacanxuán, adicional a un paquete de más de 25 violidades más, que a lo largo del actual periodo del gobierno sea de realizado. Con información de redacción, informa Cuasar TV. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.